Ok, perfecto, pues vamos a comenzar y muchas, muchas gracias. Ya vemos que han llegado más personas. Gracias, gracias líderes por estar aquí atentos y por tener esas esperanzas puestas en este nuevo Club de Fundadores Colombia. Y bueno, estamos aquí transmitiendo desde las oficinas corporativas Plaza Grove, Utah, y tengo el privilegio de estar acompañado de dos compañeros el día de hoy, que son mis compañeros de gerencia de cuentas, Natalia Vergara y William Sánchez, que los podemos ver aquí en la pantalla. Y bueno, quisiera darles la oportunidad de ellos de que se presenten, pero también quisiera darle una gran bienvenida a Williams, a Sánchez, a nuestro equipo de Colombia. Quiero anunciar formalmente que él ya va a estar apoyándonos en este equipo de Colombia en gerencia de cuentas. Él viene trabajando con los mercados de acceso global y ahora viene a unirse a nuestro equipo para seguir ayudándolos y para seguir con miras de darles el mejor servicio, el servicio de calidad que ustedes se merecen. Williams, Nati, unas palabras para nuestra audiencia el día de hoy. Muchas gracias, Tania. Hola, buenas tardes, Colombia. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Vergara. Soy gerente ejecutivo de cuentas para los mercados latinos. Estoy trabajando con los diamantes azules en todos los mercados latinos y también algunos de los diamantes en México y diamantes en Costa Rica, Guatemala y Panamá. Así que estoy súper contenta de la invitación que me ha dado Tania y Williams de poder participar con ellos en su webinar de Colombia de Club de Fundadores y también me siento muy contenta de tenerlos a ellos en el equipo para el mercado de Colombia. Ellos son excelentes. Yo sé que los líderes de ustedes los quieren mucho. Así que para mí es un privilegio poder estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. Williams, aquí lo tenemos a nuestro compañero Williams. Muchas gracias, Tania, Natalia. Como ustedes ya saben, mi nombre es Williams. Formalmente me están presentando para el mercado de Colombia ahora como gerente de cuenta. Con algunos he tenido la oportunidad de conversar, con los que no, para mí es un placer. Les mando todo mi cariño y todas mis ganas de trabajar. Yo también manejo los mercados de acceso global, rangos de Premier y Plata. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, cuando Tania no pueda estar, por favor comunícase conmigo con mucho gusto. Encantado de estar aquí en este webinar. En este momento, muchas preguntas. Tania es la supervisora ahorita de gerencia de cuenta de Colombia. Entonces, ella va a estar a la cabeza del mercado. ¿Sí, Tania? Sí, y bueno, se me pasó a presentarme, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Tania Santoyo. Y como ya lo dijo Williams, estoy muy contenta de estar aquí. Ahorita estoy también aparte de supervisar Centro y Sudamérica enfocada con el mercado de Colombia. Entonces, muy contentos de estar aquí. Bien, Colombia ahora se abrió, o es Colombia, mucho gracias al trabajo de Tania. Todos la conocen, todos saben que ella está allí ahorita enfocadísima con Colombia. Dando todo su amor y cariño para todos ustedes. Ahora estamos aquí en este webinar de Club de Fundadores. Muchos de ustedes lo pidieron, muchas preguntas, muchas dudas. Oficialmente vamos a responder a todas estas dudas en este webinar. Entonces, muchas gracias, agradecido de estar aquí. Le dejo la palabra a Tania. A ver, Tania, cuéntanos. Bueno, pues, el día de hoy tenemos dos invitados o invitados especiales también que están emocionados también de poderlos saludar y dirigir unas palabras. Entre ellos tenemos a nuestro gerente general, Oreste Moscarella. Entonces, vamos a ver si puede funcionar el audio para ver si Oreste nos puede compartir unas palabras, puede saludarlos a cada uno de ustedes. Sé que estaba ya conectado ahí desde temprano. Entonces, vamos ahorita a ver si le podemos dar esa palabra a Don Oreste Moscarella. Permítanme un momento. Entonces, vamos a ver. Oreste, ¿nos puede escuchar? Perfectamente, ¿ustedes a mí? Sí, Oreste, por favor, nos puede saludar. Estamos muy contentos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Qué buena oportunidad. Miren, esto para mí es un sueño hecho en realidad. Poder estar hablando de estos temas en este momento, después de que hace unos meses atrás no teníamos certeza de cuándo íbamos a abrir el mercado de Colombia. Gracias Natalia, gracias William y a ti, Tania, especialmente por todo lo que has hecho para que nuestra operación haya sido muy exitosa en este primer mes de apertura oficial como OTG Market en Colombia. Y bueno, queridos distribuidores y líderes de Colombia, es un orgullo para mí saber que ustedes están siendo parte de esa historia, de la historia que se construyó hacia atrás y de la historia de éxito que vamos a construir juntos. Ustedes con sus habilidades en el campo y nosotros generando las herramientas y dándoles el soporte para que ustedes puedan desarrollar organizaciones sólidas y crecientes cada vez más en este bello país de Colombia. Bueno, efectivamente, la reunión hoy es para hablar del Club de Fundadores. Colombia es un mercado potencialmente muy grande. Estamos hablando de un mercado de alrededor de casi 50 millones de habitantes y más o menos unas 18 millones de familias en Colombia. Por lo tanto, las oportunidades que se abren para las personas que deseen aplicar a uno de los 25 cupos que tenemos para el Club de Fundadores, pues van a recibir un bono bastante generoso porque Colombia tiene un potencial extraordinariamente grande. Y también de que juntos vamos a trabajar en equipo como se lo he manifestado en el pasado. Sabemos que ustedes son líderes que ya están acostumbrados a hacer su negocio de manera independiente y nosotros sabemos también cuál es nuestra responsabilidad de tenerle suficiente producto, pago de comisiones a tiempo y las herramientas para que ustedes puedan desarrollar sus organizaciones en todo lo largo y ancho del territorio de Colombia. Como ustedes saben, son 25 posiciones. En este momento no hay ninguna posición ocupada y esto se los aclaro porque hay algunas personas que en la gira que estamos haciendo en tres ciudades posconvención, poslanzamiento, perdón, fueron Barranquilla, Bucaramanga y hoy Pereira, algunas personas me dicen, oye, ya hay cinco calificando. Les digo, no, recién Club de Fundadores va a empezar una vez se abra el mercado y el mercado se abrió oficialmente a partir del mes de septiembre. Por lo tanto, ese será el primer mes que tendremos en cuenta para calificar de acuerdo con los requisitos que Tania más adelante nos va a compartir. En definitiva, queridos socios, porque ustedes son nuestros socios en este gran proyecto y estilo de vida que se llama Doterra Colombia, les queremos decir que tenemos todo listo para que ustedes puedan unirse a este número de ganadores, a estos 25 cupos que van a ser los que van a darnos la fortaleza en el mercado para llegar a cada rincón de Colombia y compartir gota a gota, persona a persona y comunidad a comunidad, los beneficios de nuestros aceites esenciales. Estoy muy feliz de estar ahora con ustedes y poder ayudarlos a que cada uno de ustedes haga realidad sus sueños con Doterra. Muchísimas gracias por ser parte de este gran equipo, gracias a Patricia también por ser parte de la historia que se inicia ahora en Colombia y a todo el soporte que tenemos en nuestra oficina principal. A ustedes muchachas, a Natalia, a William, a Tania, a Efraín, a César, a todos los que, a Aaron, todos los que están en el corporativo siendo apoyo importantísimo para nosotros. Muchas gracias Tania y te dejo la palabra. Un abrazo. Muchas gracias, Oreste, por sus palabras de bienvenida y por todo el apoyo. Han sido, tanto usted como Patricia, personas clave para el desarrollo de este mercado y para ese sueño realidad, ¿verdad? Que ahora ya es una realidad. Estábamos también viendo si podemos darle la palabra a Patricia. Veo que todavía no está conectada, pero vamos a ver si en lo que desarrollamos el webinar ella se puede conectar y al final nos puede dar esas palabras. Pero bueno, comenzamos con este webinar y quiero comenzar a explicar cada uno de ustedes y que puedan ver la siguiente imagen. Primero que nada, quiero que ustedes sepan que esto ya es una realidad, ¿verdad? Y me gustó escoger esta imagen porque muestra un camino, un camino recorrido por cada uno de ustedes, ya sean líderes en Colombia o líderes extranjeros que tienen sus miras puestas en este mercado. Hemos recorrido un camino lleno de desafíos, un camino difícil, ¿verdad? Al haber trabajado con un mercado de acceso global y al haber estado con las ilusiones por años de que se iba a abrir y se iba a abrir Colombia. Y pues, primero que nada, quiero felicitarlos por no haber quitado el dedo de renglón por estar aquí. Porque cada uno de ustedes que no se dieron por vencidos, estamos ya formando parte de ese sueño. Y aquí está una cita que dice, sigue tus sueños, ellos saben el camino. Colombia, doTERRA Colombia, ya es una realidad. Ya tuvimos ese evento de apertura la semana pasada, en donde estuvimos ahí contentos, inaugurando las oficinas. Entonces, ya es una realidad y la noticia es que tenemos 25 lugares disponibles en el Club de Fundadores. Para todos ustedes y para que ese sueño por fin lo hagamos realidad. Y bueno, vamos a comenzar a explicarles la información con respecto a este Club de Fundadores. ¿Qué es el Club de Fundadores Colombia? Colombia, bueno, este programa es un programa diseñado para el crecimiento y desarrollo del liderazgo de un nuevo mercado. Este club y este programa ofrece ciertos beneficios y también requiere ciertos requisitos. El día de hoy vamos a estar hablando de esos beneficios, de esos requisitos. En especial, uno de los beneficios más atractivos y más importantes es el hecho de que ustedes pueden ganar un bono anual en base al volumen condicionable de dicho mercado, ¿verdad? Y si se mantienen esos requisitos, ese bono anual puede ser perpetuo. Entonces, vamos a seguir hablando de estos requisitos. ¿Estamos ahorita? Ok. Bueno, ese bono anual del cual les he comentado, me gustaría explicarles un poquito cómo se calcula. Sé que muchos de ustedes ahorita se están preguntando cómo se determina ese bono anual. Bueno, primero para Doterra, los primeros 25 vendedores independientes, como les llamamos en Colombia, ¿verdad? O distribuidores independientes, que califiquen para este programa, se convertirán en miembros de Colombia. Y podrán compartir un veinticincoavo del 1% del volumen comisional total de la región en un año calendario. Este bono se paga a principios de año, por lo general, enero, últimos de enero o primeros de febrero es cuando se paga este bono. Ahora, ¿cómo se calcula? Y vamos a suponer, y estos números que estamos presentando aquí son nada más cantidades que hemos puesto como ejemplo. Vamos a suponer que el volumen comisionable anual del mercado de Colombia 2019 fue de 900 millones para el año 2019. Entonces, pesos colombianos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de pesos colombianos. Y de esa cantidad vamos a determinar el 1%, que es lo que se determina para determinar la cantidad total a repartir. Y nos van a dar 9 millones. Entonces, como tenemos 25 lugares, esos 9 millones se dividen entre esos 25 lugares y nos va a dar una cantidad de 360 mil pesos colombianos. Estos nada más son cantidades para darles un ejemplo. Esos 360 mil equivaldrían alrededor de 109 dólares, ciento y algo dólares, pero es solo para que se den una idea. Ahora, muchas personas pueden preguntar, ok, sabemos que ahorita apenas se van a estar llenando esos lugares. Es que pasa si tenemos solamente una persona que está ocupando solamente un lugar, ¿verdad? Y todavía quedan 24 más. Esa persona va a recibir los 9 mil o va a recibir 360 mil. Perdón, los 9 millones o los 360 mil. En este caso, solamente recibiría la parte proporcional a su acción a la que se hace credora al ser parte del club de fundadores. Entonces, esos 9 millones se dividen entre 25 y lo único que se le pagaría a cada persona serían los 360 mil, independientemente de que solamente haya una persona ocupando un lugar. Ok, bueno, y seguimos ahora con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, tenemos que los vendedores independientes que pueden vivir en cualquier lugar, ¿verdad? No importa si es Colombia o no, cualquier lugar, país, seleccionar cualquier idioma como su idioma preferido e inscribirse en cualquier momento. Tengo varias personas que me han dicho, Tania, estoy en el mercado de Costa Rica, soy del mercado de Estados Unidos, pero tengo interés y quiero ser un aspirante a ser fundador de Colombia. ¿Puedo? Sí puede. No importa el mercado donde esté. Ahora, hay ciertos requisitos, ¿verdad?, de los cuales vamos a seguir hablando el día de hoy, pero sí se puede. Ahora, otro de los requisitos nos habla en cuanto a el estado de sus cuentas, ¿verdad? Y nos dice que el vendedor independiente debe de estar en buen estado con la compañía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a seguir con las prácticas éticas de acuerdo a las políticas y código de ética de doTERRA. Y también tenemos que para que un distribuidor o vendedor independiente pueda calificar como fundador, este debe ser la persona registrada como dueño de la cuenta y el volumen requerido tiene que haber sido obtenido orgánicamente. Queremos que ese volumen que ustedes generen para ser fundadores sea resultado de un trabajo de liderazgo, de duplicación. Bueno, es por eso que queremos estos requisitos. Ahora, vamos a entrar ya en los requisitos que se requieren líderes, ya sea que nos están sintonizando, ya sea colombianos o no colombianos, como ya dijimos, ¿verdad?, de cualquier otro país. ¿Qué requisitos deben de cumplir? Primero, tienen que tener o llegar al rango de oro, ¿verdad? Una vez que lleguen a este rango, bueno, tenemos que ver ciertos lineamientos. Ese rango oro tiene que estar compuesto de tres piernas premier, ¿verdad? Y ser el patrocinador de inscripción de cada pierna. Entonces, otra de las cosas es que la cabeza de cada pierna necesita vivir en Colombia. Esta es una pregunta muy importante que me han hecho varios de ustedes. Me dicen, Tania, ya tengo rango oro, soy un líder de Colombia o de Estados Unidos, de donde sea, y ya tengo mi rango oro. Pero, y tengo tres piernas premier que tienen bastante volumen en Colombia. ¿Califican o no? Bueno, aquí uno de los indicadores es ver si esa cabeza, pierna premier, vive en Colombia, sí. Si no, de lo contrario, no podría estar calificando. Ahora, pueden tener ahí una pierna premier que tenga debajo, que a lo mejor no esté en Colombia, pero debajo haya otra pierna premier que sí lo sea. Mientras que ustedes tengan el patrocinio, esa pierna que esté más abajo les puede calificar. Y, bueno, cada pierna, es importante mencionar que cada pierna premier debe de generar, al menos el 90% del volumen de esa pierna se debe de generar en el mercado de Colombia. De igual manera, ¿verdad? Sabemos que el volumen mínimo que se le pide a un premier son 5.000, el volumen organizacional. Entonces, al menos 4.500 de ese volumen debe de venir del mercado colombiano para que puedan ustedes calificar. Ahora, tenemos, seguimos con los requisitos. Y para que ustedes puedan ocupar un lugar en la lista de los 25 fundadores de Colombia, los primeros tres meses de calificación deben ser de forma consecutiva. Entonces, me gustaría, en este caso, explicarles esta calificación o precalificación en dos etapas. Primero, para que ustedes puedan ocupar un lugar, deben haber calificado tres meses consecutivos. El haber calificado tres meses consecutivos con los requisitos que acabo de mencionar anteriormente, les va a dar el pase para que ustedes cumplan y ocupen un lugar en esa lista. Ya estando en esa lista, ¿verdad?, tenemos que estar viendo y monitoreando su desempeño y ver si mantenemos esos requisitos o no y qué es lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, entonces, aquí estamos poniendo el ejemplo, estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ahorita en este mes a lo mejor ya están esperando cerrar como oro y están preguntándose, ¿voy a ocupar o no un lugar, verdad? Entonces, si ustedes llegaran a calificar como oro este mes, entonces empezaríamos a calificar con los tres meses consecutivos octubre, lo tendrían que mantener noviembre, ese oro y esos requisitos, y diciembre. Entonces, octubre, noviembre, diciembre. Si esto sucede, si esto sucede, ustedes estarían ya ocupando un lugar en el Club de Fundadores Colombia y además se les estaría pagando su bono anual a principios del año 2020, en base al volumen comisionable del año anterior, que sería este, ¿verdad?, el 2019. Entonces, líderes, esto es una oportunidad, ahora sí, de oro para ustedes, para empezar a calificar, para ver cómo van, ¿verdad? Si ya están cerca del oro, vale la pena dar todo ese esfuerzo y poder mantenerlos. Ahora, tenemos también más requisitos. Bueno, ya después de que ocupamos un lugar, todos los participantes deben calificar 10 de los 12 meses en un año calendario para mantenerse. En otras palabras, tienen un máximo de dos meses de gracia siempre y cuando se comience a calificar desde enero. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos que explican eso. Entonces, debemos calificar ya por default 10 de los 12 meses en un año calendario. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuando, si supongamos que alguien empieza a calificar desde enero, entonces ahí, esa persona que empieza a calificar desde enero va a tener dos meses de gracia. Es decir, si empieza en enero, febrero y digamos que en marzo no fue un mes tan bueno y esa persona cae, pues aún sigue manteniendo ese lugar. De ahí llega abril, mayo, junio, julio, agosto, se mantiene y luego llega agosto, perdón, junio, julio y llega agosto y nuevamente vuelve a caer, está utilizando su segundo mes de gracia. Entonces, se mantiene en la lista y en el lugar de fundador. Si llegara septiembre y ese líder volviera a caer, entonces ahí sí sale, sale del club de fundadores y ese club, mientras no esté cerrado, ¿verdad? Se puede volver a ocupar el lugar siempre y cuando se vuelvan a cumplir los tres meses consecutivos de los que hablamos ahorita anteriormente, de mantener ese rango oro con las características que les explicamos. Entonces, este es el ejemplo uno, cuando comenzamos a calificar desde enero. Ejemplo dos, digamos que se empieza a calificar desde febrero. Entonces, ahí se supone que ya estamos utilizando, por no haber calificado desde enero, estamos utilizando un mes de gracia. En esos casos, solo tendríamos un mes de gracia disponible. Es decir, que si el líder mantiene su rango en marzo, sigue bien, pero si llega a caer en abril, ya está utilizando su primer mes de gracia. Ahora, si continúa, sigue. Si volviera a caer en mayo, ahí sí sale del club de fundadores y nuevamente, para poder volver a ocupar un lugar, tendría que volver a precalificar. Con los tres meses consecutivos. Y bueno, tenemos el ejemplo tres, ¿verdad? Que nos habla, ¿qué pasa si un líder empieza a calificar desde marzo? Bueno, suponemos que ya usó esos dos meses de gracia que se dan y ya no tiene ninguno para usar. Entonces, ahora sí que se tiene que mantener con todos los requisitos, con el rango, con los requisitos de las piernas, por el resto del año calendario. Si llegara a caer, sale automáticamente. Perfecto. Desarrollar ciertas actividades como tutorías, inscripciones, adicionales para que ustedes puedan calificar. Hasta ahorita, eso no lo tenemos, pero queremos que ustedes estén al tanto que en cualquier momento el club de fundadores se reserva los derechos de poner requisitos adicionales. De igual manera, muchas veces cuando el mercado expande, madura, el club de fundadores también puede elevar la barra, como se diría, de los requisitos que se tienen que cubrir. Por ejemplo, ahorita en México creo que el rango mínimo para poder ocupar un lugar es platino, ¿verdad? Y en Estados Unidos ya es diamante. Entonces, en un futuro se podría hacer eso con el club de fundadores Colombia a medida que vaya creciendo y madurando. Entonces, por eso, líderes, siempre debemos de tener la visión de seguir creciendo, de no quedarnos estancados. Y bueno, vamos a hacer crecer este mercado, de este lindo país, Colombia. Y bueno, ¿cuándo cierra el periodo de calificación de club de fundadores? El periodo de calificación para ser fundador de Colombia cierra después de que las 25 posiciones hayan sido obtenidas. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque mientras haya lugares, hay esperanza. Entonces, mientras no se haya llenado ese club, cualquiera de ustedes, si califica, cae, o cualquiera de ustedes puede tener la esperanza de ocupar un lugar. O si es que cayeron, de volver a ocuparlo. Hasta que el club no sea formalmente cerrado, todos pueden volver a calificar. Y bueno, ahorita voy a dejarle el tiempo a mi compañero Williams para que nos hable acerca de la carta de intención. Muchísimas gracias, Tania. De verdad, qué información muy valiosa. Yo tengo aquí todo apuntado ya. Espero que ustedes hayan apuntado a esos requisitos. Que hayan sacado sus calculadoras y echar números, a ver cuánto nos falta. Y si estamos calificando también. Y voy a conectar directamente lo que dijo Tania con la carta de intención. La carta de intención tiene dos propósitos fundamentales y principales. El primer propósito es hacernos conocer a nosotros que ustedes están interesados en pertenecer al club. Allí van a poder ver unas calificaciones que ya las habló Tania y unos requisitos. Y la segunda intención de la carta es que ustedes nos puedan dar o reconocer formalmente que van a cumplir con todos estos requisitos si eso ocurre. Va a ser como una especie de contrato también. Donde van a aceptar todos esos requisitos y para mantenerse dentro del club, ustedes aceptan mantenerse allí con esos estándares. Básicamente la carta es simple. En la primera página se va a encontrar con su nombre y su número de cuenta. Donde van a poder identificar su cuenta, sus piernas calificadas, su firma y su fecha. Otra cosa interesante de la carta de intención es que hay muchos líderes que no viven en Colombia. Hay muchos líderes que están en Estados Unidos, que han manifestado su interés en construir en Colombia y otros países del mundo. Entonces nosotros no llevamos rastreo de esas personas que no están en Colombia, no están dentro de nuestros reportes. Entonces si estamos perdiéndonos de alguien o estamos olvidando a alguien porque no está dentro de nuestros reportes, porque está en otro país o en otro mercado, lo pueden hacer saber a través de esta carta de intención. Mientras sus piernas estén en Colombia y esas personas viven allí, con los requisitos de volumen que ya Tania nos habló, háganos saber su intención. Y si están ya calificando como fundadores ya de Colombia, si ya tienen los requisitos, por favor mándenos la carta. Y si no, bueno, a echar números y al trabajo para cumplir ese sueño, de llegar allí, al club de fundadores. Otra cosa interesante que tiene la carta de intención ahora es que nos las pueden enviar a nuestro nuevo buzón de correo líderescolombia.com Este es un buzón nuevo que se abrió, se aperturó después de la apertura oficial del mercado. Entonces, si su cuenta está en Colombia y tiene preguntas acerca de liderazgo con nuestros mercados, ese buzón lo va a estar atendiendo Tania y yo principalmente, Natalia, también con mucho gusto va a estar allí pendiente. Entonces, háganos saber sus preguntas, mándenos su carta de intención. También, si tienen preguntas respecto al webinar, mándenos sus preguntas allí. Líderescolombia.com Antes, sé que nos comunicábamos a través de líderes Global Access o líderes GAC, cuando Colombia era un mercado de acceso global todavía. Ahora, este buzón está totalmente nuevo y fresco para esas personas que quieran atender nuestras preguntas de premier para arriba, que son los rangos de liderazgo que nosotros atendemos. La información sobre el Club de Fundadores y Cartas de Intención se encuentra en el sitio web que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, doterra.com slash colombia slash es underscore o guión bajo SEO flyers. Allí va a encontrar la carta de intención y también toda la información. Una cosa interesante también que tiene el Club de Fundadores, además de un bono, es un reconocimiento. Entonces, algunas personas están por el dinero, otras están solamente por el reconocimiento de ser fundador de Colombia, y ver que han sido parte importante de la apertura del mercado. En esa página web, también vamos a estar reconociendo a las personas que califiquen, además de la información que va a estar allí. Para mí es un gusto haberlos atendido en este webinar. Si tienen preguntas, mándalos a liderescolombia.com Les cedo la palabra a Tania ahora y a Natalia, que nos van a seguir a complementar con este webinar y dar información valiosa. Adelante. Nati, adelante. Ok, gracias chicos. La verdad que, bueno, me siento muy contento de poder estar aquí escuchando su webinar. Es información muy valiosa para poder seguir creciendo, para poder ayudar a este nuevo mercado a que siga creciendo, ¿verdad? Y la oportunidad que se nos está dando, sin importar en qué mercado estemos, sin importar si ya somos fundadores de otros países, podamos también ser fundadores en Colombia. Otra cosa que quería dejarles saber, que es de ayuda para ustedes, es que estén observando siempre sus calificaciones. Si es que tienen alguna duda, ¿será que estoy calificando todavía? ¿O será que me da cualquier cosa? Pregúntenos y les podemos dejar saber, ya que es muy probable que el sistema no les mande recordatorios o avisos de que no están calificando, así que les pedimos que siempre estén observando ahí sus calificaciones. Y bueno, Tania, ¿qué más tienes para nosotros? Perfecto. Muchas gracias, Williams, Natalia. Y bueno, me gustaría ahora hacer una pequeña reflexión en cuanto a lo que simboliza este club de fundadores. Y quiero que vean esta imagen, ¿verdad? En donde ustedes pueden verse ustedes mismos. Están mirando hacia esa cima que representa ese club de fundadores. Y bueno, quería compartirles una experiencia que tuve ya hace algunos años. Cuando tuve la oportunidad de subir por primera vez la cima, escalar la montaña, no sé si algunos de ustedes la conocen, ese llamado Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, fui con un grupo de amigas y nuestro propósito era escalar esa cima. Cuando estuvimos ahí, tuve la oportunidad de tener un guía que lo primero que nos dijo es mirar la cima. Nos señaló el punto hacia donde queríamos ir. Entonces, cuando estábamos abajo, él nos dijo, ese es la cúspide, ese es el punto hacia donde queremos llegar. Y queremos llegar todos como equipo. Entonces, cuando estábamos ahí, pues yo era la más inexperta, no tenía mucha experiencia en escalar montañas y fue un camino difícil, lo recuerdo. Hubo momentos en los que ya sentía que se me iba el aire, me detuve varias veces, hubo momentos en los que me quería regresar y bajar. Sabía que la bajada era mucho más fácil que la subida. Pero, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La diferencia que hizo fue que estuve acompañado por un gran equipo, un gran equipo de amigas y de amigos que estaban ahí y me estaban diciendo, Tania, tú puedes, vamos, vamos. Y llegó un momento en el que estaba a punto de llegar a la cúspide y al lugar que nos habían señalado como la cima donde queríamos llegar y ver ese paisaje hermoso que nos da de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y cuando estaba a punto, me sentía que mis piernas ya no daban para más. ¿Qué fue lo que me ayudó? Me ayudó mucho el escuchar a mis compañeros diciendo, Tania, estás a una nada de lograrlo. Tania, tú puedes, ya estamos acá, estamos admirando la vista, lo que es. Vamos. Entonces, cuando escuché esos comentarios, eso fue lo que me dio el impulso para seguir subiendo y llegar a esa cima. Y lo logré. Y pude estar ahí no solo conmigo, sino con todo mi equipo de compañeros y de amigos que fuimos y decidimos escalar esa montaña. Y fue muy bonito admirar no solo la cima, sino como equipo. Entonces, ustedes ahorita están en ese camino recorriendo para llegar a ese club de fundadores y lo que les quería decir es que vamos haciéndolo como equipo. Cada uno de ustedes necesita esas piernas, esos líderes que los van a ayudar a calificar. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerse una meta para que lo puedan lograr como equipo? Para que no solo ustedes lleguen a esa cima, para que estén apoyando, echándole las porras, echando, dando todo ese ánimo que necesita cada uno de esos integrantes y para que juntos puedan llegar a esa cima. La subida será dura, pero la vista desde lo alto valdrá la pena. No intentes ser tú el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor. Y bueno, el trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan. El trabajo en equipo va a lograr que ustedes puedan cumplir ese sueño no solo más rápido, sino también más sólido y que puedan estar todos, todos juntos disfrutando de lo que el Club de Fundadores nos ofrece. Al igual que mis compañeros, bueno, me siento muy, muy, muy agradecida de tenerlos a Natalia y a Williams el día de hoy ayudándome. Y me siento de la misma manera. Siento que estoy en equipo de gerente de cuentas en lo que todos nos damos esa mano, ¿verdad? Y estamos tratando de llegar a esa cima para poderles dar el mejor servicio de calidad que ustedes se merecen. Y estamos en esa misión. Nuestra misión es llevarlos a ustedes a esa cima. Para nosotros es una bendición el poderlos ver crecer, el poder aprender de ustedes. Y bueno, es por eso que estamos preparando este webinar para cada uno de ustedes para que, y esta información, para que puedan compartirlo. Lo primero que hagan, quiero que hagan el día de hoy, si sus líderes y su equipo no está aquí sintonizándonos, es que lo puedan compartir. Se lo vamos a enviar, lo vamos a estar grabando y lo vamos a estar grabando para que lo puedan compartir. Y bueno, tenemos buenas noticias. Tenemos las noticias de que ya llegó Patricia, ya nos está sintonizando Patricia Contreras y quiere saludarlos. Entonces, vamos a buscarla para darle la palabra y que nos pueda saludar. ¡Pati! Díganos si nos puede escuchar. Hola, mi hija. Mis queridas amigas hermosas, ¿cómo están? Tani, Natalie, William, yo absolutamente feliz. Estábamos llegando al hotel con el Dr. Ray y tan pronto nos adjudicaron la habitación. Me pude conectar con ustedes. Esto ha sido un poco de corre-corre. Mucho vuelo, mucho trayecto en carretera y demás. Entonces, aquí estamos acompañándolos a ustedes en este momento tan lindo y tan importante. Colombia acaba de iniciar y ha iniciado con una fuerza enorme, enorme, enorme. Es por eso que no podemos postergar esta oportunidad de transferirles la información tan importante de cómo calificar para ser ese gran líder fundador de Colombia. Hay 25 cupos, hay cupos para muchos de ustedes y sabemos que están haciendo un trabajo maravilloso y lo que se va a generar después de esta apertura también va a ser increíble, increíble. Ya conocen las bases, ya saben cómo se califica, ya conocen que hay un proceso importante y es hacer esa carta de inscripción para poderles ayudar, monitorear, ver muy bien cómo van. la descripción que hizo Tania de esa subida pero subir no solo sino subir en equipo de poder hacer un trabajo bueno que perdure en la línea del tiempo es fundamental. Cuenten con toda nuestra ayuda, con todo nuestro apoyo. Estamos para apalancar el crecimiento de cada uno de ustedes y Colombia se merece tener esas 25 posiciones rápidamente así que yo quiero que por el WhatsApp que es el medio que utilizamos más frecuentemente para comunicarnos que me escriban quiénes van a ser esas primeras 25 personas que van a empezar a pasar su carta de intención y llegar al coro y arrancar en enero con toda la fuerza esa calificación para que de ahí en adelante se sigan manteniendo y lo ideal es que sigan creciendo porque lo que viene para el otro año va a estar sencillamente espectacular y les va a favorecer muchísimo 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 en esta gira que estamos haciendo he descubierto unos talentos increíbles unas personas con unos sueños y unas ganas de creer de crecer increíbles se quieren devorar este negocio con una vocación y una pasión por el servicio por llevar y cumplir esa misión tan linda que tenemos de llevar nuestros aceites a cada hogar de Colombia qué maravilla que este programa les pueda a ustedes permitir llevar ese hogar a cada rincón de Colombia ayudar a mucha gente a tener ese bienestar y por ende ustedes perseguir y conquistar sus sueños y sus metas sobra decirles todo el cariño que les tenemos toda la admiración que les tenemos y también ratificarles ustedes en esto no están solos tienen un equipo maravilloso con Tania con William que son personas que han estado de la mano con ustedes completamente incondicionales son esas personas que les hacen las porras que les ayudamos que los motivamos que les muestran el camino porque el trabajo que hacen ellos es extraordinario extraordinario les muestran un camino y un camino mucho mejor y más fácil de recorrer para que ustedes lo hagan de una manera orgánica lo hagan bien hechecito son esos instructores de negocio tan especializados y por supuesto cuentan con Oreste conmigo con todo el equipo de Colombia para ayudarlos a ustedes en todo lo que necesiten a Nath y también muchas gracias por ese trabajo que hacen en equipo los tres completamente sincronizados los tres completamente alineados y esto es el reflejo de lo que es esta compañía ese ADN que tenemos todos tatuados en la vocación de servicio los queremos mucho y por favor escríbanme en mi whatsapp quienes van a ser esas personas que van a empezar a hacer ese trabajo arduo de corazón para poder llegar a calificar como fundadores el trabajo empieza y empieza desde ya muchas gracias mi querida William y Natis muy amables gracias Patricia de verdad que usted como lo mencioné junto con Orest han sido parte clave del desarrollo y la apertura de este mercado oficial estamos muy 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 agradecidos por todos sus esfuerzos yo sé que ahorita andaban corriendo con los eventos allá de pos apertura de Colombia y gracias es muy valioso para nosotros que se haya dado este tiempo de saludar a nuestra audiencia y darles esas palabras de ánimo verdad para seguir con esa mira hacia ese club de fundadores y bueno ahora queremos pasar a el tiempo de preguntas sé que a lo mejor muchos de ustedes ya tienen bastantes preguntas que hacer entonces queremos empezar a darles ese tiempo y que nos puedan hacer todas las preguntas que tengan y vamos a comenzar para leyendo esas preguntas y bueno ya tenemos aquí algunas vamos vamos a empezar con personas que nos están escuchando tenemos a Carolina Uribe que nos dice que si septiembre contaría oh que bueno Carolina Uribe un gusto saludarla que nos hace esa pregunta quisiera aclarar un poquito algo de lo que se mencionó entonces de acuerdo a lo que hablamos con Orese con Efraín el club de fundadores se abrió desde el mes de agosto que fue cuando comenzamos con las pruebas beta entonces desde ahí vamos a empezar a contar cualquier persona que ya empezó con los requisitos entonces si hay alguien que empezó a calificar como oro con los requisitos agosto septiembre octubre el 15 de noviembre que tengamos ya los rangos oficiales vamos a saber quién va a ser nuestros primeros fundadores de Colombia seguimos seguimos con las preguntas Nati ok bueno aquí tenemos la pregunta de Carolina Uribe que va también aquí de acuerdo con lo que nos acaba de decir Tania ella pregunta septiembre contaría y la respuesta es sí pero tienen que asegurarse de seguir calificando hasta el fin de diciembre ya que digamos que califican en septiembre octubre y noviembre pero no calificaron en diciembre verdad no tienen meses de gracia entonces sí tendrían que calificar hasta el resto del año y aquí tenemos más preguntas Williams bien nos pregunta Diana Pablo y si llegas en junio o julio el mes de calificación va a empezar desde octubre en agosto en agosto entonces el club de fundadores fue oficialmente abierto en agosto que fue cuando empezamos a tener esas pruebas beta entonces si hay alguien que calificó julio julio que empezó a calificar con los requisitos y los ha mantenido agosto septiembre octubre ya se consideran esos tres meses consecutivos y como les dije en noviembre 15 que tengamos los rangos oficiales del mes de octubre ya vamos a saber si hay alguien que se mantuvo agosto septiembre octubre con los requisitos que mencionamos y que ya pueda ocupar un lugar puesto fundador bien muchas gracias Tana por la aclaratoria ahora vamos a leer la pregunta que nos hace Franci Elena Santana un saludo Franci buenas tardes dice Francis es decir un extranjero puede participar si el equipo o sus piernas son de Colombia es correcto la respuesta es si mientras sus piernas vivan en Colombia y completen con el volumen el 90% del requisito del volumen sea en el mercado colombiano si es extranjero o su cuenta está en otro país si puede calificar para el bono fundador gracias Williams bueno seguimos con las preguntas Nati ok tenemos aquí una pregunta por Liz Angela hola buenas tardes Liz Angela como está dice cuál es el valor promedio del bono que recibe un fundador bueno en realidad depende mucho verdad del mercado todo las ganancias que se estén generando ahí en Colombia puede variar entre cientos de dólares a miles de dólares verdad mientras más grande sea el mercado más ventas se hagan en el mercado más grande va a ser el bono gracias Nati quisiera agregar algo a eso verdad ahorita por ejemplo tenemos el club de fundadores de Centroamérica que empezó con un bono muy chico pero ahora ya está oscilando entre los 3 mil 4 mil dólares anuales entonces si va a empezar el bono fundador va a empezar en un monto pequeño verdad en lo que se van llenando esas posiciones pero en lo que se vayan llenando que quiere decir que va creciendo el mercado y esa base sobre la cual se calcula ese 1% va a crecer y por lo tanto el bono va a ser mayor también quisiera recalcar que esto es una forma en que Doterra nos dice que todos nos beneficiamos de todos verdad entre más crezca el volumen entre más inscriban personas entre más ordenen no importa de qué organización sea más beneficios vamos a tener bien ahora también nos pregunta Elisángela mucho gusto Elisángela un placer saludarla un saludo hasta Colombia la pregunta es la carta se hace desde ya o cuando califique ahora es una excelente pregunta la carta debería hacerse cuando ya califique cuando ya tenga las piernas calificadas si siente que está cerca de calificar a oro y se va a cerrar el mes como oro la puede mandar si quiere ese mes si está bien cerquita pero lo ideal sería que ya esté calificando como oro y sus piernas calificadas ya las tenga bien definidas para poder llenar la carta de intención de manera correcta muchas gracias por su pregunta Elisángela a ver qué más preguntas tenemos aquí Natalia ahí tenemos comentarios de María Isabel de Loli Cabello de Carolina muchas gracias por esos comentarios de verdad un saludo a todas y tenemos más preguntas tenemos hay alguien que nos está preguntando René Vaquero nos dice que acabé de llegar a la sintonía estoy empezando a realizar el negocio en Bogotá donde encuentro más información bueno la información ustedes las pueden encontrar en la página de www.doterra.com perdón diagonal CO de Colombia ahí usted va a poder encontrar información acerca del mercado información acerca de nuestro centro de productos servicio a cliente en cuanto a todo eso verdad y dirigirle un poquito para cómo cómo es que funciona el mercado ok tenemos aquí pregunta de Miriam Medina dice noto que el gerente general y gerente de ventas están para Colombia y Ecuador en Ecuador ya hay mercado abierto y la respuesta es sí hay mercado abierto y también club de fundadores así que pueden participar en ambos si gustan obviamente calificando con las calificaciones que le pide cada club de fundadores bien Jimena tal vez nos hace una pregunta Jimena Rodríguez un abrazo Jimena nos dice hola nos saluda primero y nos dice cuando ya están las 25 personas en la lista y si alguno cae por no calificar entra el siguiente en la lista excelente pregunta Jimena la respuesta es sí y eso va a depender dependiendo del tiempo de calificación que tuvo si esa persona que está en una lista no es exactamente una lista pero cuando corremos el reporte y si la persona calificó de primero esa persona va a entrar al club de fundadores entonces hay 25 personas uno cae ¿qué pasa cuando uno cae la persona después de esos 25 que calificó primero entraría al club de fundadores? una vez que ya se llene el club de fundadores ya ahí es cuando nos reunimos en los mercados y verificamos que vamos a tener posiciones alternas y todos esos requisitos ¿verdad? entonces una vez que ya se cierre el club le vamos a dar más información para que sepan ¿qué puedo hacer si es que alguien cae y yo quiero participar en el club? así que los mantendremos informados oh y tenemos una aclaración de la pregunta que nos hacía Diana Pablo ella decía que se refería a junio-julio del próximo año ¿qué pasa si ella empieza a calificar en junio-julio del próximo año? ok Diana disculpe que hasta ahorita entendemos la pregunta entonces como lo mencionamos mientras haya lugares abiertos no hay límites ¿verdad? entonces usted pudiera si todavía hay posiciones abiertas en ese club y no se ha cerrado si usted llega a calificar en junio-julio del siguiente año va a ocupar un espacio durante esos tres meses si califica durante esos tres meses consecutivos va a estar ocupando uno de esos espacios siempre y cuando haya lugares disponibles ok tenemos aquí una pregunta también de Nancy dice hola si estoy en México y quiero hacer mi cambio a Colombia porque ya estoy viviendo en Bogotá ¿a dónde tengo que hablar o escribir? bueno el departamento de infocuenta arroba doterra.com le puede ayudar para que pueda hacer esos cambios al nuevo mercado también tenemos aquí otras preguntas más y seguimos con las preguntas bien tenemos más preguntas aquí tenemos una pregunta de Mauricio Montero un saludo a Mauricio Mauricio nos pregunta ¿los fundadores Colombia que no residan en Colombia reciben su pago en una cuenta bancaria en su país de residencia o tienen que abrir una cuenta en un banco de Colombia? muy buena pregunta es una excelente pregunta Tania a ver llévanos con esa pregunta claro que sí Mauricio un saludo Costa Rica presente y bueno para responder su pregunta el bono fundador se agrega a su cuenta AR su balance de doTERRA y de ahí ya ustedes lo cobran de la manera habitual si usted tiene su cuenta en Costa Rica con el procedimiento de enviar la factura etcétera lo que se tiene que hacer y le llega a su cuenta bancaria en Costa Rica espero que hayamos contestado su pregunta Mauricio se estaría pagando de la misma forma que se pagaría si es que usted inscribe a alguien en otro país puede hacer el negocio en cualquier lugar entonces sería algo parecido a eso cualquier comisión bueno y tenemos otra pregunta aquí de Nancy dice ¿en dónde puedo bajar el formato para club de fundadores? bueno tengo esta está en la página ya oficial de doTERRA Colombia así que ahí puede bajar el formulario aquí Tania nos está mostrando exactamente cómo puede llegar y ver el formulario va a estar en la página de www.doTERRA.com diagonal co diagonal es guión bajo co diagonal flyers así que aquí puede encontrar el formato y lo puede enviar a líderes colombia arroba doTERRA.com muchas gracias y seguimos con preguntas Marcela Cortés nos dice aparte de los tres meses consecutivos adicional toca mantener los diez meses en oro claro entonces Marcela como lo mencionamos me gusta como hablarlo en dos partes entonces los tres meses son los que nos van a dar el pase a ocupar ese lugar ¿verdad? una vez que ya estemos exacto tenemos que mantener los diez meses en oro dependiendo del mes en que calificamos ¿verdad? entonces ya de ahí si los tenemos que mantener para no caer bien tenemos otra pregunta de Liliana León y Liliana nos dice si se llenan los veinticinco cupos y posteriormente alguno de ellos pierde el rango ¿se comunicará que está disponible la posición o cómo se adjudicará? esa es una excelente pregunta ¿no? y a ver Marcela que está a cargo de la más cerca es que bueno es que en verdad tenemos club de fundadores en otros mercados también y en esos mercados ya ha sucedido esto y casi siempre se maneja de una forma muy similar a esos mercados entonces una vez que ya cierre el club vamos a dejarles saber si es que van a haber posiciones alternas normalmente si lo hay y si es que llegan a haber posiciones alternas la persona siguiente en línea tomaría ese lugar sería que digamos por ejemplo que se abren cinco posiciones alternas y entre esas cinco personas hay una que calificó antes que las otras cuatro ella sería la primera persona o el primer lugar en las cinco posiciones alternas entonces ella sería la siguiente en línea perfecto gracias Natalia y bueno tenemos más preguntas tenemos a Irán Murcia que nos dice permítanme nos dice mi cuenta está en México ahora en Colombia la quiero cambiar bueno ya hemos hablado un poquito tenemos ese departamento de servicio a cliente a través del correo infocuenta arroba doterra punto com ellos les pueden ayudar con ese cambio de mercado y tenemos a Lizángela que nos dice hay otro club de fundadores abierto en Latinoamérica aparte de Ecuador si lo hay tenemos el club de fundadores de Centroamérica que abarca todos los países de Centroamérica incluyendo Costa Rica Guatemala y todos todos los demás países y tenemos Ecuador y bueno ahora Colombia y tenemos el de México si sería bueno mencionar también bueno el de Ecuador y Colombia están abiertos el de Centroamérica está lleno pero no está cerrado oficialmente está lleno pero hay cinco posiciones alternas para el de Centroamérica el de México ya está cerrado y también sería bueno anunciar que hay un club de fundadores para Norteamérica Latino así que eso aplica para todas las personas habla hispana en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico así que también si tienen interés en construir en estos mercados pueden hacerlo porque tienen club de fundadores bien muchas gracias Natalia por esa respuesta tenemos preguntas excelentes no quería pasar por alto un saludo que nos dio Juliana mucho cariño para Juliana Juliana nos dice muchas gracias William, Tania y todos los de Doterra por compartir estas palabras de incentivo y juntos lo lograremos gracias por su apoyo siempre muchas gracias Juliana por ese cariño desde Panamá interesada en Colombia tenemos más preguntas todas muy interesantes ahora tenemos otra pregunta y dice y si se cierra el club de fundadores siguen estando los mismos requisitos eso nos lo pregunta Carolina González y una vez cerrado puede ser que sigan los mismos requisitos no está establecido va a depender mucho del crecimiento del mercado y la necesidad imagínense que Colombia es algún mercado grande como así va a ser entonces los requisitos pueden aumentar en vez de ser oro para ser platino y no tiene nada que ver si el mercado cierra o está abierto tiene mucho que ver con el desarrollo del mercado como se va viendo en el tiempo a ver tenemos más preguntas también Natalia ayúdanos tenemos buenas preguntas ¿qué más tenemos aquí? ok bueno tenemos dice ¿a qué número puedo marcar? buenas tardes muchas gracias excelente información aquí de parte de Airam, María y Quintana bueno chicos podrían ayudarnos con la información de contacto de Colombia claro que sí Tania a ver Tania tiene la agenda allí de Colombia nos va a dar la información el número de contacto ya tenemos un número especial una línea de servicio directo a Colombia antes cuando estábamos en acceso global no teníamos este beneficio ahora sí lo tenemos entonces este es un número que apenas se abrió cuando el mercado se hizo oficial junto con la dirección de correo electrónico entonces este número de teléfono de contacto a Tania lo tiene en su agenda Tania cuéntanos ¿cuál es ese número? sí bueno tenemos el buzón que ya nos dijo williams líderescolombia arroba doterra punto com y el número de nuestro número ya tenemos una línea directa con la LADA 57 que es la LADA de Colombia y el teléfono es 1-5-0-8 59 27 cabe mencionar que este número y este buzón es para uso exclusivo de líderes rango premier en adelante Colombia y a lo mejor para otros líderes que tengan de este rango premier que tengan preguntas acerca del mercado queremos mantenerlo así ¿verdad? para que podamos abarcar a nuestros líderes con los que trabajamos cualquier otra pregunta relacionada al mercado a los envíos reembolsos órdenes etcétera las redirigimos con el centro de llamadas ¿verdad? al correo inscribirse arroba doterra punto com sí y también si son rangos ¿verdad? elite o rangos más bajos pueden trabajar con su línea ascendente para que les pueda ayudar para calificar en el club de fundadores o también consultar con el departamento de centro de llamadas que también tienen información en cuanto a las calificaciones y tenemos aquí un comentario de María Consuelo saludos María Consuelo nos dice muchas gracias excelente información que bueno que fue provechosa y tenemos más comentarios de Cristel Cristel saludos nos dice por ahí que gracias por la presentación y la historia de la montaña que bueno que les gustó un saludo Cristel y dice estos requisitos se parecen mucho a otros clubs correcto y este que les ha motivado eso para también participar en otros clubs en el club de Estados Unidos de club de fundadores y bueno también les da las gracias a William y a Natalia gracias Cristel de verdad por tanto amor por tanto cariño y por su gran ejemplo de todos ustedes de liderazgo seguimos con algunas otras preguntas y bueno queremos también dejar un tiempo para hacerles algunas preguntas a ustedes porque tenemos una sorpresa pero bueno aquí hay otra que nos dice es decir una vez cierre el club de igual forma se puede perder la posición correcto verdad una vez que cierre el club se puede perder entonces es por eso que estén atentos a mantener todo esto y bueno como estamos acercándonos al tiempo para terminar y queremos darles también participación en esta pequeña dinámica que tenemos sé que hay más preguntas nos vamos a asegurar de que vayamos a contestar todas esas preguntas a todos los que se conectaron las preguntas que quedaron pendientes y de todas maneras ya tienen nuestra información de contacto pero nos gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes porque tenemos una sorpresa Nati ¿nos quieres platicar un poquito de eso? claro que sí gracias Tania si es que todavía siguen con nosotros queremos que sepan que valió la pena porque les tenemos una pequeña o podría ser muy grande sorpresa así que a ver Williams cuéntanos que tenemos aquí listo para nuestros líderes y todos los que están aquí en el club de fundadores bien muchísimas gracias por mantenerse en sintonía hasta el final gracias por su tiempo y como bien dijeron las muchachas queremos estar seguros ustedes como líderes que van a responder las preguntas de manera correcta a sus equipos entonces la sorpresa es vamos a hacer cinco preguntas a las primeras cinco personas que contesten correctamente esas cinco preguntas le vamos a estar dando diez puntos a sus cuentas por quedarse entonces la dinámica va a ser así yo voy a decir la primera pregunta y cuando ya esté lista la pregunta vamos a ver los comentarios pueden dejar su respuesta en la caja de preguntas la vamos a leer por allí entonces la primera pregunta dice atentos dice suponiendo que el club de fundadores esté cerrado y ya está en las veinticinco posiciones ocupadas usted es una de las veinticinco personas que calificó o ocupa esa posición pero empezó a calificar en marzo en marzo empezó la carrera con el club ¿cuántos meses de gracia le quedarían en el año? damos tiempo para la respuesta wow son muy rápidos ok vamos a ver quién fue el que nos respondió primero estamos viendo estamos sacando la calculadora estudiaron personas muy rápidas bien lo voy a anunciar si me gustaría ok a ver tan emocionadísimo y es muy emocionada porque es María Camila Morales bien reñida esta competencia las respuestas estuvieron rapidísimas muchas gracias María Camila por la información nos gustaría que nos pasara si es tan amable su número de ahí dio de cuenta a Tania el buzón para poder adjudicar sus puntos ahora tenemos la siguiente pregunta ya tenemos su número de ID Camila entonces no se preocupe ahorita si hay alguien que no lo tengamos y nada más nos puede responder aquí al chat con el número de ID bueno ya nos respondió con su número de ID perfecto seguimos con la pregunta número 2 y esta pregunta es verdadero o falso cualquier perdón se tiene que ser forzosamente un líder de Colombia para poder aspirar al puesto fundador verdadero o falso ok ya está muy bien vamos a ver quién respondió primero gracias por esa participación vemos que todos están y pusieron mucha atención entonces se tiene la pregunta fue se tiene que ser forzosamente un líder de Colombia para ser aspirante a ser líder fundador y la respuesta la dio Diana Pablo felicidades Diana nos dije de Diana que es falso correcto para ser aspirante a ser parte o formar parte del club de fundadores no se requiere ser un líder de Colombia puede ser cualquier líder de cualquier país lo que sí se requiere es tener tres piernas premier que sean cabezas y que su cuenta si está en Colombia pero la del líder principal no perfecto seguimos entramos con la tercera pregunta para los diez puntos la pregunta es yo no vivo en Colombia yo tengo tres piernas dos de ellas no viven en Colombia una de ellas sí vive en Colombia pero las tres generan el 90% de su volumen en Colombia yo podría calificar para el club de fundadores de Colombia wow bien vamos a ver quién fue quien contestó correcto y primero vamos a ver ok perfecto estamos ahorita viendo podrás repetir la pregunta Nati para ok vamos a repetir la pregunta porque al parecer no están entrando las respuestas así que vamos a repetirla la pregunta es si yo soy bueno yo quiero participar en el club de fundadores yo vivo en Colombia pero dos de mis piernas no viven en Colombia una de ellas sí pero las tres generan el 90% de su volumen en Colombia yo podría participar en el club ok perfecto vamos a ver nos vamos a ir y tenemos que ok tenemos aquí ya ganador de la pregunta y la respuesta es no y la respondió Flavia H. Ibáñez felicidades Flavia bien felicidades por este 10 puntos si nos puede mandar su ID por favor la razón por la cual la respuesta es no es porque las tres piernas sí tienen que vivir en Colombia aunque generen el 90% del mundo gracias Flavia aquí ya nos llegó su número de cuenta bien muchas gracias Flavia aquí tenemos Andrea Cardona la pregunta les pregunto mis respuestas si llegan sí llegan Andrea lo que pasa es que las personas están tan activas y están tan rápidas en el teclado es cuestión de segundos que llegue una respuesta antes en un segundo nos están llegando 30 y 40 respuestas entonces estamos viendo la primera vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es imagínense que ya califiqué al club de fundadores central club y hubo un mes que no califiqué porque perdí una de mis calificaciones verdadero o falso mi gerente de cuenta tiene que avisarme cuando no estoy calificando sí o no vamos a ver nos están llegando las preguntas y la primera persona vamos a ver hay muchas respuestas bien cercanas estamos viendo los segundos súper rápido responden vamos a ver estamos viendo hasta las milésimas de segundo bien y tenemos a nuestra ganadora y nuestra ganadora es Natalia Riaño y la respuesta es para Natalia tenemos otra pregunta después entonces Natalia la respuesta es correcta falso tienen que estar pendientes siempre de sus calificaciones desde la oficina virtual o llamándonos antes del cierre de mes para verificar que si están calificando entonces muchas gracias Natalia y tenemos la quinta pregunta y esta quinta pregunta va a ser la pregunta final donde el premio va a ser mayor a la pregunta definitiva y el premio va a ser el mismo van a ser solo los 10 puntos entonces William no juegues con los sentimientos de nuestros líderes por favor era para ver si estaban atentos era para ver si estaban atentos Emperatriz ya van dos veces dice Emperatriz ya van dos veces que le pasa bien entonces la quinta pregunta perfecto entonces la quinta pregunta está destinada a cómo se calcula el volumen perdón el bono fundador ¿verdad? si tenemos en base a qué se calcula es lo que quisiera que me que me respondieran en base cómo se calcula ese bono sobre qué base vamos a ver las respuestas ok aquí tenemos al ganador que fue Edgar Rafael que nos está diciendo que se calcula en base al volumen comisionable entonces el volumen comisionable del año calendario de todo el mercado ¿verdad? al final del año se ve ese volumen comisionable que es como el el BP total global de Colombia convertido en pesos colombianos en este caso ¿verdad? desde el mercado de Colombia y bueno muchos contestaron ahí que fue el uno por ciento y todo pero la base es el volumen comisionable anual muchas felicidades Edgar Rafael el Cure bravo tiene sus 10 puntos podrían enviarlos también los números de cuenta Diana Natalia y Edgar que ganaron para poder asegurarnos que reciban sus puntos ok bueno ay que triste ojalá que durara más tiempo este incentivo de puntos ¿verdad? bueno y queremos más que nada pues darle las gracias líderes a todos ustedes por su participación y vamos a tener ahora una pregunta más bueno ¿saben qué? honestamente siento que todos se quedaran con las ganas de una pregunta más así que que la vez hacemos una pregunta más pero que se hace una como bien jugosa y esta vez vamos a estar regalando un kit intro el equivalente en puntos 25 puntos para que lo puedan redimir con su kit ¡Gracias! si ha habido un premio mayor ¿vieron? ya ves emperatriz ok bueno a ver estoy empezando aquí una pregunta bien jugosa demasiado ok esta pregunta es más no es como una respuesta que hemos mencionado exactamente en la presentación pero es algo que queremos asegurarnos de que ustedes sepan por qué vale la pena entonces digamos que estamos calificando como oro ya el resto del año pero nosotros pensamos ¿por qué no estoy calificando mejor como oro los últimos tres meses del año ya que con tal que califique octubre noviembre diciembre yo podría calificar para el club de fundadores entonces el primero que pueda darnos una muy buena razón de por qué deberíamos igual estar calificando todo el año como oro en lugar de esperarnos los tres últimos meses se va a ganar el intro kit wow vamos a esperar qué nos dicen ok estamos recibiendo respuestas y estamos viendo algunas respuestas estamos viendo cuál es la la respuesta que que se acerca más oh aquí hay una muy buena entonces vamos a regresarnos a la primera respuesta que vemos que que se acerca más a lo que estábamos buscando y nos dice Andrea Cardona nos dice Andrea Cardona dice eso es muy mediocre si estamos en esto la idea es crecer constantemente y esa es la idea ¿verdad? sé que ahorita yo les presenté que el club de fundadores ya está abierto en agosto entonces ahorita yo sé que muchos de ustedes quieren tratar y qué bueno si lo podemos lograr octubre noviembre diciembre porque el mercado acaba de abrir pero para el otro año si hay personas que digan me voy a esperar hasta octubre noviembre diciembre como nos dice Andrea la idea es que podemos estar buscando crecer constantemente y no esperarnos hasta las últimas sino decir desde ahorita si yo ya lo puedo lograr lo voy a lograr ¿verdad? y no me voy a esperar voy a querer seguir creciendo y ya de una vez tener esa mira fija puesta en esos lugares y además porque corremos el riesgo de dejar a otros entrar y que ese club se cierre ¿verdad? entonces no queremos que pase eso claro que sí siempre vale la pena igual seguir ganando como oro y todos los beneficios que viene del rango oro todo el año en lugar de fin de año mira que hay una pregunta bien interesante que quería que respondiéramos antes de terminar el webinar porque siento que podría ser muy valioso para el mercado de Colombia Diana Pablo nos está preguntando ¿cuándo va a abrirse el Club Diamante para Colombia? Diana tenemos varias sorpresas preparadas para el mercado la idea es que podamos abrirlo en la siguiente temporada primavera 2020 esa es la idea voy a estar dando algunos webinars próximamente de los cuales les voy a estar avisando para preparar al mercado y para asegurarnos de que podamos abrir Club Diamante temporada primavera 2020 estén en sintonía vamos a estar mandando invitaciones cómo se toma esa decisión es en base al número de participantes que tengamos entonces voy a estar en pláticas con Teresita para que podamos determinar el número de participantes por lo general nos piden de 25 a 30 entonces si logramos esa meta y tenemos esas personas que cumplan los requisitos vamos a poder abrir Club Diamante pero estén en sintonía que ya les voy a estar dejando saber todo lo que tenemos que hacer para prepararnos y que se abre ese Club Diamante claro que sí gracias Tania solamente nos está faltando el número de cuenta de Natalia Reaño si nos pueden mandar un correo a líderes colombia arroba terra.com con su información para poder darle los 10 puntos a todos se los vamos a estar dando entre hoy y mañana así que felicidades a todos los ganadores muchas gracias por estar aquí en nuestra presentación del día de hoy y bueno eso es todo por mi parte me despido con ustedes y les dejo aquí el tiempo a Williams para que pueda pedirse también muchísimas gracias Natalia por la palabra para cerrar este momento de conversación que tuvimos acá me gustaría desde todo corazón darles las gracias por toda su participación por el tiempo que han puesto en atender nuestra información por el trabajo que han hecho para hacer que Colombia sabra mercado y por todo el cariño que nos han demostrado durante el principio hasta ahora lo que vienen son muchos éxitos vienen cosas interesantes para el mercado y para todas las personas que forman parte de él para mí es un placer trabajar en el equipo de gerencia de cuenta con excelentes compañeros con Tania con Natalia y con todos los muchachos que ya muchos de ustedes conocen que forman parte de este gran equipo al doctor César a Efraín son personas de un calor humano increíble muy preocupadas de verdad genuinamente por atender las necesidades del mercado Oreste Patricia muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen y por todo el cariño que nos muestran de mi parte también es todo me voy a despedir le voy a dar la palabra a Tania para que cierre este webinar un saludo y un abrazo grande de aquí de Utah hasta Colombia abrazos gracias William nos despedimos de todos ustedes gracias por sintonizarnos el día de hoy gracias por su trabajo gracias por su esfuerzo gracias por esos sueños que los mantienen aquí y que mantienen vivo este mercado y que hicieron posible esta apertura que ya es una realidad tenemos ese club vamos a llenarlo con sus equipos gracias equipo los queremos y queremos seguir ayudándoles y dándoles el mejor servicio que se merecen gracias por toda su atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!